Buenas tardes a todas. Comentar que AMPREN, con las cotas de sus socias, siempre se ha caracterizado por un donativo a entidades que luchan contra la pobreza, como anteriormente se le ha otorgado a la Fundación Vicente Ferrer. En esta ocasión, el donativo de AMPREN, por importe de 2.000 euros, recae sobre Caritas. Según acuerdo de Junta de Socias, celebrada el 28 de diciembre de 2020, donde también se acordó el premio de otorgar el broche de oro a doña Mercedes Mejibar. Este donativo de 2.000 euros irá destinado de manera muy especial aquí en Marbella a un proyecto de mujeres también, Casa de Acogida Virgen Madre, que ofrece residencia y asistencia a mujeres embarazadas que, a pesar de enfrentarse a graves dificultades económicas, familiares y sociales, desean tener un hijo, pudiendo elegir, siempre en libertad, completar su embarazo y salir adelante con su hijo. Con esta aportación de 2.000 euros, AMPREN decide unirse a esta bonita y humana labor de presente y con mirada de futuro, puesta en niños que, además, incrementarán el bajísimo índice de natalidad de España, derivada de la falta de políticas adecuadas, en contraposición a otros países europeos, como todas sabemos. Esta labor es desarrollada por un equipo de técnicos y voluntarios de caritas diocesanas, sustentada por las aportaciones de particulares caritas parroquiales de Marbella-Estepona, colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella también, y contamos en AMPREN con varias socias voluntarias que realizan una gran labor. Y, concretamente, en este proyecto, que anima nuestra socia, Cristina Fernández Sandoval, aquí presente, anima a toda persona que desee compartir su tiempo con esta actividad tan solidaria y enriquecedora. Ella fue la impulsora de la idea de hacer el donativo a caritas. Y, como representante de Caritas Diosesana de Málaga, proyecto Casa de Acogida Virgen Madre Marbella, tenemos entre nosotras a doña Reyes Trillo, que acepta la donación, que la podemos otorgar ahora, y a quien admiramos por su dedicación a tal noable causa y que nos ilustrará posteriormente con su maravillosa labor. Un aplauso con Aida. Muy buenas tardes a todos. Y voy a hablar un poquito de lo que consiste nuestro proyecto. Es una casa de acogida para mujeres embarazadas. Su nombre, como ha dicho Carmen, es Virgen Madre. Es un proyecto del arquitecto de Marbella Estepona. Y es un recurso residencial y asistencial para mujeres que en la mayoría de las ocasiones provienen de violencia de género. Se encuentran, sobre todo, en situación de desamparo. Durante su estancia en la casa, le brindamos recursos, entendiendo por recursos todo lo que podéis imaginar, de mantención, documentación, asistencia sanitaria, formación y acompañamiento. Para que puedan afrontar el tiempo de embarazo, posparto y los primeros meses de vida de su hijo. La casa lleva abierta esta segunda etapa desde el 1 de abril de 2017. En estos cuatro años se han recibido más de 100 solicitudes y hemos atendido a 12 mujeres y a sus hijos. De todas las nacionalidades, sub-saharianas, colombianas, españolas, brasileñas, hondureñas. Todas con grandes dificultades, tanto económicas como familiares y sociales. Todas en riesgo de exclusión social. Ellas han elegido tener libremente a sus hijos a pesar de las circunstancias y han culminado su embarazo saliendo adelante con ellos. Por supuesto, todos los fondos para este proyecto son bienvenidos. En nombre de todo el equipo de coordinadores, Pilar, Rafael y voluntarios, Cristina, que ha sido la impulsora. Para nosotros es una gran satisfacción expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Marbella. Gracias también a las caritas parroquiales, al arquitecto de Marbella Estepona y, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, con el que contamos anualmente. Destacar que el año pasado nos dieron el premio otorgado por la Diputación de Málaga, reconocida 2020, que fue sin duda un impulso y una gran motivación para todos nosotros. Para seguir adelante. Muchísimas gracias de todos por aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.